¡Suscríbete al canal! Ahí, ahí está la exhibición del Hat 1. ¡Oh, wow! Mira esa foto del grupo. Está Clay, o sea que la quinta persona es quien murió. Ok. Ok. Está Clay, el señor Starbuck, el director Cosmos, Aura Blackwheel e incluso Ponko. Ay, andamio. Pero nunca he visto a la mujer a la derecha del todo. Todo el mundo se ve tan feliz. Bueno, excepto por el director Cosmos. Comprobemos el artículo del periódico también. Vale, o sea, lanzamiento o despegue inminente del Hat 1. Y hay una foto de la sonda. Espacial Hope. Sandwiches de tofu con mostaza y sopa de verdura. No mal. Supongo que es solo natural que no hable del asesinato, del sabotaje. Estaba manteniendo un secreto, tal y como el director decía. O dijo. Papi, mira esa chaqueta. Es la chaqueta de uniforme del equipo Hat 1. Es el mismo diseño que la que Apolo llevaba, la que pertenecía a Clay. Chaqueta de verdad vestida por un miembro del equipo Hat 1, dice. No es una réplica, eh. Me pregunto si era el señor Starbucks. O sea, era el señor Starbucks, perdón. ¿Hola? Ay, Uniper, hola. Oh, señorita Woods, ¿qué te trae aquí? Yo oí que Fina ha sido arrestada, así que he estado buscándole al señor Wright. Pensé que estaría aquí, en la escena. Debes estar muy preocupada, pero no te preocupes. Voy a hacer lo mejor que pueda para defenderla. Fina está pasando por un mal momento. Espero que no pierda... ...su corazón en tanto hay, no pierda las esperanzas, ¿no? Incluso, volver a este lugar debe haber sido muy difícil para ella. Te refieres al Centro Espacial Cosmos. ¿Qué? ¿No lo sabías? Solía vivir aquí cuando era una chica. ¿No tengo esa foto? ¿Tengo la foto? Vale. La señora de la derecha del todo era la hermana mayor de Athena que murió en el... que fue el asesinato hace siete años. Y ese es el evento traumático de hace siete años que llevó a Athena a convertirse en una... en una abogada. Tan rápido. Y es el punto en el que Blackwell técnicamente la había matado. Pero ya sabemos que no es Blackwell. Entonces, repitamos. Tiene que ser alguien que no es Blackwell. Clay no va a ser. No tendría ningún tipo de puto sentido. Porque termina muriendo él, entonces no tiene sentido. Starbuck me parece muy, muy extraño. Sabemos que no es Blackwell. Candy Sar no tiene sentido. Lo que nos queda es Blackwell, Yuri Cosmos, Bobby Fulbright. Y yo sigo diciendo que Fulbright no me encaja del todo. Además, ¿quién llevó la prueba? Porque... Blackwell no ha hecho nada extraño. Cosmos es un gran mentiroso, pero... Intentó cambiar cosas. ¿Quién llevó la prueba es Fulbright? Es que... Si he leído el videojuego desde tan lejos, me va a joder. La verdad, en cierto modo, pero... No sé, ya veremos. Ok. Aún así, bueno, esto no tengo una confirmación ni nada, pero es lo que me imagino que pasó, ¿no? Solía vivir aquí cuando era una pequeña. ¿Lo hacía? O sea, ¿vivía aquí? No lo sabía. No... o sea... No es extraño que supiese tanto. Señorita Woods, ¿me podrías hablar más en más detalle? Athena y el centro espacial. La madre de Athena trabajaba aquí. Oh, sí que es la madre, no la hermana mayor. Si lo recuerdo bien, era una doctora de psicología o algo así. Pero, ¿por qué era una especialista en psicología? ¿Por qué estaba trabajando en una especialista en psicología en una instalación de investigación espacial? No lo sé muy bien, pero sé que vivía y trabajaba aquí, así que Athena vivía aquí también. Así que... No era la primera vez de Athena aquí. Me pregunto por qué no lo menciono. Probablemente no quería hablar de ello. Este lugar está conectado a un recuerdo muy triste suyo. Recuerdo triste. ¿Un recuerdo triste? ¿Me puedes hablar más de ello? Hubo un incidente terrible aquí. Fue hace siete años. El mismo marco temporal del lanzamiento del HAT-1. La mamá de Athena en el laboratorio de robótica fue asesinada. Vale. ¿Qué? Después de que sucediese, Athena paró de venir a la escuela. Paró de ir a la escuela. Pobre Athena. Y todo este tiempo nunca lo ha dejado, ¿no? O sea, nunca... A ver. Let's on. Sí, nunca lo ha dejado salir, eso. Estaba tan preocupada por ella. Vine aquí tantas veces esperando verla. Pero yo nunca la vi otra vez. Pero yo nunca la vi otra vez. Después de un tiempo empezamos a intercambiar cartas. Pero no podía verla cara a cara. No pude verla cara a cara durante siete largos años. Y la primera vez que la viste en siete años fue durante el caso de la profesora Kurt. Eso es cierto. Y estaba tan sorprendida. Era... Como una persona completamente distinta. Tan... Alegre y feliz. Buena cena. Me gusta la música. Te pone muy bien el mood. ¿Cómo era cena? Como una niña. Era bastante sensible y amable. No hablaba mucho. Le gustaba dibujar y pintar en casa. Eso es completamente distinto de la cena que conocemos ahora. Ni siquiera puedo imaginármelo. Nunca... Dejaba... No solía salir mucho del centro espacial porque... Era muy sensible a las emociones de otra gente. Cuando iba a lugares llenos de... De gente... Se marearía de todas las emociones que estaban volando. Debe ser difícil oír los corazones de la gente también como sus voces. Siempre llevaba estos... Um... Cascos grandes. Y... Que se veían muy pesados. Decían que su madre los había hecho para ella. Eh... Parte de su investigación. Hmm. Me pregunto qué tipo de investigación era. Bueno, eran... Los cascos que hacían que pudiese oír a la gente... Las emociones de la gente, ¿no? Por su habilidad especial, Zina no podía... O sea, no soportaba estar en la escuela muy a menudo. Y yo siempre estaba enferma por mi constitución débil. Quizá por eso nos convertimos en tan buenas amigas. Solíamos jugar juntas aquí en... El centro espacial un montón. Me trae buenos recuerdos. Suena como que la madre Zina llevaba un gran rol en el centro espacial. Oh, papi, muéstrale esa foto. Eh... Attack Girl es... Es... No lo puedo traducir. No puedo traducirlo, simplemente. Pero es una expresión que es como... Buena chica. Buena idea. Algo así. Muy... Algo así. Vamos a decir que es algo así. Ya está. Bueno, más pistas de que debería presentarle la foto. Señorita Woods, ¿podría mirar a esto por mí? Oh, mira. Ahí está la mamá de Zina. La mujer a la derecha del todo. La que está en un kimono. Esa es la doctora Metis Zykes. Zykes, más bien. ¿El asesinato de la madre Zina tiene alguna conexión con el lanzamiento del HAD-1, por casualidad? ¿Qué? Bueno, sí, lo tenía. Tal y como recuerdo, pasó el día antes del lanzamiento. Tal y como sospechaba. Pero eso no fue lo peor de todo. Uno de mis miembros del personal fue asesinado. Así que este es el asesinato del que estaba hablando el director Cosmos. ¿Significa eso que el crimen por el que el fiscal Blackwell fue... Eh... Fue... ¡Ah! Encerrado. ¿Es el asesinato de la madre de Zina? ¿Hay una posibilidad de que su muerte esté de alguna manera conectada al caso actual? ¿La hay? Gracias por toda tu ayuda, señorita Woods. Y por favor, intenta no preocuparte. No dejaré que nada le pase a Zina. Gracias, Sr. Wright. Sé que tomará... Bueno, que la cuidará. Así que necesitamos investigar el laboratorio de robótica y también hablar con a Zina. Tenemos nuestros platos llenos, papi. Eh... Espero que podamos llenarlos completamente antes de que el día termine. El centro de detención va primero, entonces. Tenemos que ver a Zina antes de que las horas de visita hayan terminado. Vale. Un momentito. Mmm... Esto ya está. Esto ya está. Vale. Todavía nos queda más de la mitad de la investigación. Es impresionante. 20 de diciembre. Centro de detención cuarto de las visitas. Bueno, si no es el señor abogado. Qué bien es verte aquí. Oh, hola, inspector Fulbright. ¿Aquí trabajando? Para decir la verdad estoy aquí para interrogar a Tetsonate, quien está detrás del incidente de bombas de la sala de juicio. De repente dijo que está listo para decir la verdad sobre ese caso. Y lo que estaba diciendo era tan increíble que tenía que venir para oír más. ¿Increíble? ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué no te quedas y lo escuchas por ti mismo? ¿De verdad? ¿Nosotros? ¿Estás seguro? Jajaja, te doy mi permiso especial. Aquí viene el hombre bomba. ¿Tú? ¿Qué... Como que cuánta osadía tienes para venir aquí? ¿Estás aquí para reírte de mí, supongo? Como si perdiese mi respiración contigo. Después de todo, eres tú quien asaltó a Apolo y lo llevó al hospital. ¿Violencia? No. ¿Pregunta? Bien. No, violencia. Qué mal que Apolo no tuviese una oportunidad de decir eso antes de que lo atacase. Yo, yo. Muy bien. Entonces, respóndeme a esto, señor Toneit. ¿Qué es esta verdad tuya sobre el... La sala de juicio que explotaste? No, yo no lo hice. Yo no hice explotar la sala. Cuando maté a la inspectora Arm, había otra persona en la sala. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Quién más podría estar ahí? Lo vi, te lo digo. Vi la mano de alguien cuando robaban el mando. Esa persona estaba ahí y vio el asesinato que cometí. ¿Qué? No sé quién fue, pero esa persona es quien hizo volar en la sala de juicio. ¿Y esperas que nos compremos... O sea, que... Que... ¿Nos creamos eso? Un momento, Trucy. No veo ningún psicocandado, así que supongo que no debe estar mintiendo. Discúlpeme. Me he emocionado un poco, pero estoy diciendo la verdad. No detone esa bomba. Ahí lo tiene. No podemos exactamente ignorar sus afirmaciones, por supuesto, así que estamos haciendo una investigación. Incluso estamos analizando la bomba misma o lo que queda de ella. No hemos encontrado ningunos hechos nuevos, sin embargo. Wow. Las han... O sea, han tomado todo pieza por pieza. Oh, mira todas esas pequeñas piezas tan bellas. Yo... Ojalá las tuviese. Oh, oh. Parece ser que su... Interruptor de friki se ha activado. Vale, la bomba ha sido añadida al acta del juicio. Ok. Bueno, espero que estés listo para... Eh... El interrogatorio especial, o el tipo del interrogatorio especial del fiscal Blackwell. Ah... Cualquier cosa, menos eso. Me temo que debo irme yo también. Voy a cuestion... Eh... Iba a interrogar al... A la señorita Sykes. ¿Vas a ver a Thin ahora? Eso es cierto. Oh... ¿Vinieron a verla? Lo siento por los problemas. O sea, lo siento por ello, pero... ¿Pueden venir de nuevo después? Bueno, me voy. ¿Qué momento tan... Malo? Parece ser que tendremos que esperar hasta que después de... Hasta que su interrogatorio... Eh... Termine para verla. Y después de que hayamos venido hasta aquí... Bueno, supongo que es hora de volver al centro espacial. Veamos... El laboratorio de robótica, papi. Suena bien. Suena como un plan. Más pistitas de... Muévete para allá. Muévete para acá. Y ahora... Hagamos esto. Y ahora esto otro. Bien. 20 de diciembre. Centro Espacial Cosmos. Laboratorio de robótica. Así que este es el laboratorio de robótica, eh. Parece ser que está un piso por encima del... La sala de... Eh... De embarque. Y... Y... Eh... Y a donde la gente... Se dirigía para evacuar... Por el... La... Escalera. De emergencia. Aquí es donde la madre de Athena fue asesinada hace 7 años. Hablando de alguien que trabaja con robots. Papi, mira. Allí. Así que planearon utilizar este... Esta... Mochila para llevar la cápsula, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí. Más o menos. Dime, ¿por qué no paras de hablar sobre el caso? Y te tomas una buena copa de té en su lugar. Apolo y ahora Blackwell. Me pregunto de qué están hablando. Vaya, vaya. Vienen a arruinar nuestra diversión. Justo cuando empezaba a disfrutar de nuestro... Eh... Nuestro... Tiempo a solas. Trucy. Y... Señor Wright. Si es Apolo a quien quiere. No puedes llevártelo. Dice que está investigando por su cuenta. Y respeto sus deseos. Hemos venido a investigar este laboratorio. Bueno, este es mi laboratorio. Así que necesitarán mi permiso si quieren hacer... Eh... Algún curioseo. Vale, hablemos. Sobre lo que sucedió. He oído sobre el juicio. Eh... Hiciste... Carne picada del director. Y de repente... Starbucks se había ido. Y su pequeño subordinado... No, y tu pequeño subordinada, la princesa... Había entrado. Caso cerrado. Y todos vivieron felices para siempre. Eh... Papi, dile algo. Y supongo que vas a defender a la princesa en el tribunal, ¿no? La princesa, eh. Supongo que está hablando de Athena. Por supuesto. Athena es inocente. Ah, vaya. Tal lealtad y confianza. Parece bastante sospechosa para mí, sin embargo. La princesa... Emocionalmente inestable. Eh... Ahí está tu culpable. ¿No estás de acuerdo, Apolo? Yo... No lo sé todavía. Apolo, ¿cómo podrías...? Que... Hay de mal con decir... No... No sé si es verdad. Es un... Acercamiento muy científico. Tu subordinado tiene... Eh... Bueno... Tiene... La cabeza sobre sus hombros mejor que tú. O debería decir antiguo subordinado. Ja, 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 ja. No puedo creerlo. ¿De verdad Apolo sospecha la cena? Fiu. Toda esta risa me ha cansado. Tu turno para decir algo. Eh... Montón de chatarra. Señor Terran... Se ve... Pálido. Debería llevarle a la enfermería. Señor Terran? Pero es Apolo con quien estás hablando Ah, este montón de chatarra Está confundiendo a Apolo por Clay Quizás Apolo está poseído por el fantasma de Clay Es la chaqueta Señor Terran ¿Cómo están su herida? Señor Terran Señor Terran ¿Cómo están su herida? Señor Terran Supongo que Clay Pretende seguir alrededor O sea, pretende Estar por aquí Para Casar a la princesa que lo asesinó Oh, y para Casar al abogado que la defienda también ¿Un robot que puede ver fantasma? Ya, por supuesto Y yo soy un medium de espíritu Lo siento Pero aparentemente los científicos No cuentan historias de fantasmas Que dan mucho miedo Voy a defender a Zina No importa lo que tengas que decir sobre ello Qué perfectamente estúpido Ese tipo de creencia ciega Es lo que hace que la gente pierda la vista de la verdad Tal y como hace 7 años Y tiene puta razón Y es que tiene puta razón O sea, les puede molestar todo lo que quieran Pero tiene puta razón Y eso es exactamente lo que descubrió Edgeworth En el caso de Isatorni En Isatorni Investigation Isatorni Investigation 2 Sobre todo en el 2 Que no puedes simplemente Creer que alguien es culpable porque sí O no puedes simplemente Creer que alguien no es culpable porque sí Sino que tienes que encontrar la verdad Y el segundo videojuego Hace muchísimo hincapié en ello Pero Phoenix no ha llegado a eso Y este personaje me parece muy interesante por eso Y creo que está bien montado por eso Porque lo que te está contando Tiene muchísimo sentido Y ya hemos visto por qué Hace 7 años Podrías hablarme del incidente de hace 7 años La cara que pone aquí por cierto No sé, las expresiones están tan logradas Porque disfrutas de Trampling Trampling ¿Disfrutas pisoteando los sentimientos de la gente Y echándole sal a sus heridas? ¿O simplemente quieres que hable? En ese caso ¿Qué debería pedir a cambio? Me gustaría oír sobre ese incidente a mí también Me ayudaría a entender el caso actual mejor ¿Apollo sabré sobre ese caso también? Bueno, si tú eres quien está preguntando a Apollo Venga, montón de basura Cuéntales la historia Pero, señorita Aura Eso es información privada Si no vas a hablar Entonces haré que hable Sí, ¿a quién le importa la privacidad personal? A mí Estoy listo para utilizar Mis habilidades de procesamiento My last processing abilities Mis habilidades de procesamiento Explosiva, creo No sé a qué se refiere con esto Bueno, what a ver Para impartir toda la información disponible ¿Trampling es la idea de Alistar? ¿En serio? A mí tendría sentido Porque es un pisoteo Sí, kind of Wow, qué truco mágico tan impresionante Es como un robot completamente diferente ahora Los cuerpos de todos los robots Que pasan por este laboratorio Son diseñados por la señorita Aura Yo nací hace 7 años La señorita Aura es mucho, mucho Era mucho, mucho más joven entonces Vaya, mejor que vigiles lo que dices Si no quieres que te reciclen, clonco Y entonces nuestros corazones Fueron creados por esa gran genia La doctora Mettie Sykes ¿Corazones? ¿Robots con corazones? ¿Podés incluso hacer tal cosa? Las emociones no son cosas irracionales Nuestra lógica y nuestros corazones Pueden ser integrados Los dos compañeros de navegación Creados por la señorita Aura Y la doctora Mettie Transcienden a los humanos No, no, no Voy a tenerlo en español De hecho, me río siempre que veo a Qt Que lo tiene en español Y le digo que Cómo puede tenerlo en español Cualquier juego que juegue fuera de cámara Lo tengo en inglés Todo Literalmente todo No juega ningún juego en español Fuera de cámara ¿Qué es lo que se llama? Mettis ¿Hmm? ¿Ha mirado al escritorio? Nadie podría continuar con la investigación de Mettis Ella y su trabajo eran Como muy Distintos, ¿no? Muy Únicos Y ahora Los dos únicos compañeros de navegación Son todo lo que ha dejado Mettis en la Tierra Los robots son todo lo que queda ¿No Ha dejado a un alguien muy importante? Construimos las creaciones Las creaciones juntas Pero ahora se ha ido Entiendo la sensación De la doctora Sykes De que amaba a sus robots tanto como amaba a su hija Y casi tanto como te amaba a ti Uy ¿De qué estás hablando? No me hagas reír Pero tú perdiste a alguien también, ¿no, Apolo? Uy Uy Que esto me gusta Esto va a mejores lugares ahora Esto se va a jugar Me está gustando esto, ¿sí? ¿Sí? A mí no me gusta que sea tan trágico todo Pero... Sí Vale Ok Pero tú perdiste a alguien también, ¿no, Apolo? A tu amigo Clay Supongo que tú y él eran... Están en el mismo barco Señorita Aura ¿Te gustaría un... Pañuelo? Mantén tu boca cerrada, montón de chatarra Clonco y Ponco Clonco es un... Como una... Bueno, algo valioso Un... 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 Como un... Recuerdo importante De tu tiempo con la doctora Sykes Deberías tratarlo mejor ¿Y qué importa? No siente dolor Y siempre pudo reparar su cuerpo Además, sus corazones No están verdaderamente en sus cuerpos ¿A qué te refieres con eso? El programa que Mitty se escribió Eh... Corre en... En un... Eh... No sé cómo decir el mainframe ¿Cómo se llamaba el fetiche De que te ponían las desgracias ajenas? ¿Zadismo? En un ordenador central distinto Sus cuerpos son controlados remotamente desde allí Los corazones y los recuerdos están allí también Estos cuerpos son simplemente periféricos Así que pueden ser con ellos lo que quieras No estoy tan seguro de que ello te dé el derecho De abusar físicamente de las pobres cosas Pero... ¿Por qué están... Eh... ¿Por qué están hablando? O sea, ¿Por qué están mirando o investigando Un caso tan viejo? Igualmente Bueno, creemos que el culpable de ese incidente Quizás sea la misma persona que en este caso Así que... ¡Tadví! Es el... El padre de Kirby o algo eso, ¿no? Ah... Bueno, pequeño feíto Va a encontrar O va a averiguar Eh... ¿Quién mató a la... A la doctora Sykes también? Estoy segura De que... S-S-S-S-Adenf No creo, ¿no? Ah, pues mira, sí Pues sí, es eso ¿Cuál es la palabra inglesa? Ah, pues no hay palabra inglesa Pues es esa palabra, aparentemente Eh... Estoy segura De que sabe Eh... ¿Quién es la asesina de... Eh... ¿Quién es el asesino de Mithis? Sí El fiscal Blackwheel O eso parece Esa... Es una forma... Quint Curiosa De ponerlo Estás implicando O sea, estás creyendo ¿Quieres decir que crees que no lo hizo? No puedo decir nada De forma totalmente segura ahora mismo Pero eso es exactamente por lo que me gustaría hablar tu parte Si me puedes ayudar a asegurarme Eh... La doctora Sykes y Simon Yo fui quien presentó a Simon a Mithis, ¿sabes? Eh... Él quería aprender psicología, dijo Para darle una ventaja en el tribunal Ah... El forte del fiscal Blackwheel Su... Eh... Infame técnica del poder de la sugestión Exactamente Eh... Y estaba... Extrañamente serio sobre ello En lugar de una relación de profesor-estudiante La trataba como una samurai... Eh... Leal Que trataba a su soberano Hmm... Parece ser más como una... Un alma perdida Que una... Un samurai dignificado para mí Un samurai digno, más bien Incluso... Se llevaba muy bien con esa... Pequeña princesa miserable ¿Por qué llamamos a Asina la princesa? Bueno, es la hija de Mithis después de todo Aunque no es nada como ella Además... No es la pequeña princesa egoísta ¿No siempre tiene la pequeña princesa egoísta Un montón de caballeros... Eh... Blancos... Alrededor? Ahora creo que veo Por qué Asina no dijo nada Cuando nos vimos con Aura ayer Todo tiene sentido ahora Así que el culpable detrás de los dos casos Podría ser el mismo Eh... Eso... Eh... Lo cierra, entonces ¿Qué cierra? Nada que te importe Simplemente olvídate de que has oído algo ¿Cuántos van a seguir por aquí? Igualmente ¿Qué? Pero hemos venido aquí para... Eh... Para mirar ¿Crees que puedes simplemente darte vueltas y...? Pobrecito Eh... Waltzing Waltzing es entrar ¿No? En plan... Entrar y ransack es como... Pues... Desordenar, saquear El laboratorio de una persona Muéstrame un... Eh... Un... Me encanta la puta expresión Del tic Es... Es que es maravilloso, tío De verdad Eh... Una orden Básicamente Eh... No somos la policía Así que no tenemos una Entonces fuera Ahora Clonko Muéstrale la salida Sí, señorita Aura Ouch No empuje Mis disculpas Simplemente estoy siguiendo órdenes Ah... Para una cosa que hace bien Capacom Capacom Ah, Capcom Quieres decir, ¿no? 20 de diciembre Centro espacial Cosmos Entrada Vaya una forma De que nos enseñen la salida La osadía de esa mujer ¿Qué hay con esa actitud tan horrible? Supongo que eso muestra tal y como es ¿Y por qué Apolo se ha ido tan bien con ella? Supongo que es porque Ambos tienen algo en común Apolo perdió a Clay Tal y como Aura perdió a la doctora Sainz Sí, bueno Hijo de puta A ver Y tú perdiste a Mia Y Truzzi perdió a su padre Y... Acina perdió a su madre Y si es por perder Literalmente todo el mundo Tiene un puto trauma En esta serie de videojuegos Gavin perdió a su hermano Y... Edgeworth perdió a su padre Y es que si seguimos... Todo el mundo pierde cosas En Ace Attorney Me da mucha pena Menos Gamsho Bueno, Gamsho pierde su salario Nada más Yo he perdido Aparte de lo que a mí Que es un juegazo A ver, Capcom Los Resident Evil están bien, ¿no? En plan Sobre todo los remakes Y tal, los últimos Están bien Según tengo entendido Así que no sé Pero vaya que A ver Según tengo entendido En plan Según lo que he oído de la gente Yo no he jugado en ningún Resident Evil Luego a lo mejor Es una puta mierda Eh, pero Nos ponemos ahora con la narrativa No todos los videojuegos Son solo narrativa A veces No sé Que sí Que lo puedes ver como tu punto de Ok, para mí es lo más importante Pero que el videojuego luego esté bien Pues es otra historia Apolo perdió a Clay Tal y como ahora Perdió a la doctora Sykes Estoy muy preocupada por él No es No estás actuando como él No es tan Guay, oscuro y misterioso Supongo que eso es verdad ¿Quiere decir que Usualmente es un poco Tonto y torpe? Voy a Vigilarle Ey, espera Trussie, vuelve Se ha ido ¿Qué debería hacer ahora? El inspector Fulbright probablemente todavía esté Interrogando a Zina Supongo que debería volver a la oficina Solo Ya no nos encontramos a Nos encontramos a Maya de repente Ha vuelto de la nada 20 de diciembre Agencia de cualquier cosa Wright Bueno, aquí estoy Esta oficina nunca se ha sentido tan vacía Supongo que no he estado aquí en la oficina Por mí mismo durante mucho tiempo Cuando me convertí por primera vez en un abogado Mi mentora siempre estaba aquí conmigo Después de eso Siempre estaba otra persona a mi lado Ahora me estoy poniendo sentimental Debo estar cansado Onimusha es un nombre que me suena muchísimo Desde cuando era pequeño y tal Pero Como que ya está ¿Sabes? En plan No recuerdo ver a nadie Hablar de un Onimusha bien Ni recuerdo ver gameplay Ni recuerdo jugarlo Ni siquiera Pero me suena ¿Hay algo en el suelo? ¿Qué hace una carta aquí? Ey Nick Ha pasado un tiempo ¿Me echas de menos? Conozco esta escritura He leído en alguna parte Que lleva bajo un juicio En la mitad de un tribunal Que ha explotado Eso debe haber sido algo Distinto Aunque un poco raro Aunque cosas raras Están a la par contigo Creo que ella O I think she Or whatever paper she's reading Is a little off on the details Creo que O ella O El periódico que esté leyendo No se acerca mucho a los detalles Me gustaría visitar Pero ahora mismo Estoy en la mitad De una parte difícil De mi entrenamiento Así que en su lugar Piensa en mí Como Eh Piensa en mí Mientras ve Esos Vídeos del Samurai de acero Que te he mandado Estoy segura De que te ayudarán A animarte Tuya Maya Faye Buena Maya Es como si Supiese Que me sentía mal Y necesitaba Un empujoncito Bueno Yours truly En verdad No es como tuya Pero A la vez A ver Es como una traducción Muy Yours truly No sé Como con cariño Básicamente Atentamente Algo así Eh Onimusha Bueno Es como el residente Mecánicamente Quizás un poco más Siempre el setting Suele ser el Japón Imperial Imperial Fantástico Kenji me gusta más Como capta Japón Eh I need healing Overwatch Sí, claro, claro Estoy bromeando Maya fue mi ayudante Durante un tiempo Lo creas o no Es una medium De espíritu Esta matama Que utilizo En Psycho Candado Maya es quien me lo dio Pero Me pregunto Cómo llegó Esa carta aquí Um Señor Nick Ah Perl Hey Nice Bueno, no es Maya Pero ha aparecido Perls Oh, eres tú Perls Qué mona Qué Qué cambio, ¿no? En plan Perls ¿Qué edad tiene? ¿Tiene 13 años? Ahora mismo No sé Muy chiquita A lo mejor Tiene como 14 O algo así ¿Cómo has estado Señor Nick? Esta es Perfei Aunque yo la llamo Perls Es la prima de Maya Quien también es una medium de espíritu Una muy talentosa Please Hay bromas y hay bromas Hay bromas y hay bromas Esa broma no está bien Oh, Paladín, se entiendo La conozco desde que tenía 8 años Pero Apolo y Athena Si Apolo tenía Creo que tenía 18 23 5 8 años He dicho 13 Debería tener 13, ¿no? Apolo y Athena La conocieron solo hace un par de meses No has venido hasta aquí solo para traerme una carta, ¿no? Mis disculpas por entrar de esta manera La puerta estaba desbloqueada Pero no puedo creer que hubiese una gran explosión aquí Tu oficina no se ve tan rara Incluso se han He ido muchísimo más de los detalles que Maya Ojalá pudiese llevarte a comer algo, Perls Pero hay muchas cosas sucediendo Oh, ya lo sabía No he venido aquí para una visita social, ¿sabes, señor Nick? Tengo el perfil ahora Quiero verla nada más 17 Jeez Claro, coño Si Phoenix tiene ahora mismo 35 Y cuando Tal tenía 24 Claro, claro Tiene sentido No lo vamos así, desgraciadamente Indeed Las tareas de Perl ¿Has leído el... El postscript? O sea, la posdata En la carta ¿Hay más? Oh, sí Aquí está Posdata Me apuesto que has estado muy ocupado para limpiar o cuidar de la oficina Así que Perl le dijo que iría a ayudarte No es súper dulce Mejor que se lo agradezca Oh, así que eso es lo que estás haciendo aquí Eso es muy... Como muy agradable por tu parte, Perls Vale, Perls Gracias a estas dos Estoy empezando a sentirme un poco mejor Gracias, chicas Ahora que estoy aquí Voy a... Poner este lugar en forma, ¿no? Limpiar todo este lugar Simplemente concéntrate en tu trabajo Y no te ocupes de mí O no me prestes atención Necesitaré hablar con el profesor... El profesor... El fiscal Blackwell Si quiero conocer más detalles de este caso Con el juicio todavía... Bueno, sucediendo Todavía en curso Deben estar... Debe estar todavía detenido En el centro de detención Vale, pues vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.